Y si no consigue de alguna manera las cosas así, por lo menos si no le parece suficiente conseguir esa presión diplomática internacional, ya está la intervención militar. La intervención militar la tienes que vender de dos maneras. Aquí es donde entra la propaganda, tanto a consumo interno al pueblo alemán como una visión externa de esa propaganda. Es apelar a supuestos abusos que se han podido cometer, pero siempre consecuencia, y esto es muy importante, de una presión previa del gobierno alemán que lleva a esos gobiernos checo o polaco a maltratar ligeramente o no tan ligeramente a la población de esos territorios de habla alemana. Porque claro, consideraban que eran peligrosos, que podían romper la unidad del Estado. Entonces toman medidas que a veces no son las más adecuadas y que van a servir, y esto es muy importante, a Hitler para coger esas medidas, exagerarlas en grado sumo y presentar a la comunidad internacional y sobre todo a su propio pueblo, a los alemanes, unos abusos intolerables de muertes.